Zapatazos, remates, muy pero muy buenos. Si hay algo que tenemos que destacar, por lo menos de esta fase preliminar del Preolímpico de Venezuela, es que vimos muy pero muy lindos goles. No solo nuestros, del equipo argentino, sino también de todos los rivales. Tenemos, como les decíamos, las tablas de las posiciones y después vamos a dar el cruce de Argentina, que se viene la semana que viene, Vero. Argentina en primera posición, cuatro partidos, ocho puntos, siete goles a favor. Por eso queda en la primera posición. Paraguay queda segundo con esta derrota que recién veíamos. Siete puntos, uno menos, pero si estaban igual la diferencia de goles era muy pero muy amplia. Aquí tenemos lo que es esta zona, los dos primeros clasificados, luego Chile, Uruguay y Perú, que no tuvo un buen Preolímpico para nada, quedaron afuera. Y del otro lado tenemos a Brasil. Brasil que tiene también, obviamente, cuatro partidos, nueve puntos, dos goles a favor. Acá, atención, porque el ojo está puesto en la última actuación de Brasil contra Venezuela. Batacazo, ¿no? Un batacazo de Venezuela que habla del gran momento que atraviesa la selección venezolana de la mano del Bocho Batista. Y el segundo clasificado es Venezuela. Por eso Argentina va a enfrentar el día lunes a Venezuela a las 17 horas. ¿Sabés que cuando podíamos prever estos cruces yo decía, ok, Argentina con Venezuela no me genera tanto temor? Pero como vos decías, después del partido que vimos ayer. Ya con Brasil clasificado también hay que ver y quizás para la semana que viene a ahondar un poquitito en cuáles fueron los titulares del equipo brasileño. De hecho hoy Argentina jugó sin Thiago Almada y sin X Fernández como titulares. Entonces quizás hubo un recambio o un descanso de piernas considerando lo que va a venir la semana que viene. Pero con el batacazo de Venezuela ayer no hay que quitar atención para nada. Más teniendo en cuenta que muchas veces la selección de Macherano tiene algunos errores defensivos. Hay un buen ataque, hay una buena gestión de juego en el mediocampo que se va generando, que es bastante ofensivo, pero hay que cuidar las espaldas también. Bueno, fue una de las cuestiones que le sucedió hoy. Empezando porque desde el comienzo el Preolímpico tiene problemas para armar la defensa. Hoy realmente no la pudo armar con los titulares porque tuvo que reservar a Valentín y a Barco. Arranca jugando con una defensa de tres. Por eso sufre también en el retroceso cuando atacaba a Lucho Rodríguez por el sector izquierdo, que fue uno de los flancos más débiles de la selección general. Tiene un problema en defensa. Hoy no estuvo tampoco bien el arquero Bray, que viene haciendo un buen Preolímpico. Mucho para corregir, pese a que de los titulares Cata en el partido de hoy solamente había cuatro. También te planteo un tema, si jugó tan bien con los suplentes. Qué bueno, por un lado, la buena noticia de que todos los que entraron jugaron muy bien.